Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy os traigo un minijuego que grabamos en directo, un día que estuve jugando con subs, hicimos un minijuego que es muy parecido al de Simon Dice, ya sabéis que jugáis al de Simon Dice, lo único que, bueno, hemos variado Simon por mi Willy Dice, es la única variación. Es una idea que vi que usaban en Fortnite bastantes youtubers y dije, oye, ¿por qué no extrapolar la Rainbow? ¿Qué se puede hacer? Así que nada, la extrapolé y ya os digo, jugamos tanto yo ligando como yo cazando, por así decirlo, y bueno, para quien no sepa cómo se juega es muy sencillo. Yo si por ejemplo digo, Mewel Dice, sentaros, pues la gente se tiene que sentar, pero solo si digo, Mewel Dice antes. Si por ejemplo digo, sentaros, y no he dicho antes Mewel, pues no te tienes que sentar, ¿vale? Si te sentases estarías eliminado, eso es un resumen rápido. Así que nada, poquito más. Para este vídeo, chicos, que el otro día me gustó pedir lo de los likes, estuvo gracioso, voy a pedir 555 likes. Así que bueno, espero que podamos llegar a esa cantidad, yo creo que es súper fácil, estoy poniendo likes muy bajos para que lleguemos easy, porque estoy haciendo estas pruebas que nunca he pedido likes. Y oye, pues, para una vez que me animo, pues poquito a poco, que tampoco quiero pediros aquí 8000 likes, que sería la leche, sí, pero no es plan. Así que nada, os dejo con el vídeo y nos vemos. Ok, venga, pues vamos a jugar, lo he dicho, solo si digo Mewel, ¿vale? Si digo simónicos así o cosas raras, pues no. Así que venga, vamos a empezar de pie, saludo, por favor, ahí, venga. Pues... la verdad es que la imagen es graciosa, eh, me lo saqué a todos. Bueno, eh, venga, Mewel dice agacharos. Vale, vale. Esto está divertido. Venga, Mewel dice levantaros. Vale, agacharos. Joder, pues tengo que matar aquí a medio tipo. Tú te has agachado, tú te has agachado, tú te has agachado. Aquí alguien se ha agachado, pero no sé quién era. Y aquí, claro, maestro se ha agachado y la caballera también se ha agachado. Pero, eh, de aquí alguien se ha agachado, pero estaba dudoso. Bandit dice que no, dice que es back. Bueno, vamos a confiar. Vale, pues pegaros, ponte ahí al lado Bandit de Montagnin y de ese, no acércate, si quieres. Vale, perfecto, venga. Eh, venga, eh, me hace una vuelta. Mewel dice de hace una vuelta. Vale. Mewel dice disparar al cielo. Venga, bien, bien, bien. Simón dice disparar al suelo. Uf, 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 uf. Venga, Mewel dice agacharos. Levantaros. Vaya. Vale, vale, lesión y Bandit. Venga, eh, venga, levantaros. Mewel dice tumbaros. Hmm, esto va a ser a ver quién es el que más tarda en reaccionar, ¿no? Venga, Mewel dice levantaros. Vale, ahí bien. Mewel dice cambiar de arma. Mewel dice sacad la habilidad. Bueno, vamos a pasar ese fallo del Bandit. Eh, Mewel dice agacharos con la habilidad. Bandit, un trama sin un trapaso. Vale, levantaros con la habilidad. Bueno, también se ha equivocado, ¿eh? En el fondo no ha ganado ninguno. Se han levantado los dos y no he dicho lo de Mewel Diff. Me parto de la follada. Vale, ponemos ahí infinita. Arrímate un poquito más, si puedes. Bueno, a ver si Twitch ahí. Ahí, venga, perfecto. Vale. Pues venga, ya sabéis más o menos la norma. A ver si no palmamos tantos ahora al principio. Venga, eh... Venga, Mewel dice tumbados. Vale, Mewel dice levantaros. A tope, vaya. Mewel dice agacharos. Le va... Eso es tumbarse, Brius. Tú, esto nos mató una mierda, ¿eh? Y quién sabe... Había un recluta que se ha tumbado. Creo que era el último, no lo sé. Mierda. Bueno, vamos a pasarle, va. Ah, mira, mira. Es legal, es legal. Muchas gracias, tío. Aquí, aquí. A Virán, legal. 100%. Ok, venga. Venga, levantaros. ¿Qué? He huido por hoy. Yo creo que alguien levantase, pero no estaba mirando. Ok, venga, Mewel dice... Cambiar de arma. Vale. Vamos a hacer una movida. Mewel dice que el último que se suba al torreón de aquí, muere. ¿Cómo corre el recluta? Y la mira, ¿qué hace? Si no haces trampas. ¿Quién ha sido Skeeter? A ver, Skeeter, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El recluta. El recluta azul. Bueno. Venga, bajad. No. Venga, Mewel dice bajar. Me parte. Ok, lesión y llaguer. Oye, lesión siempre llega a las finales. Venga, agachados. Vale, Mewel dice vuelta de 180 grados. Esos son 360. Ya, a ver. Ha ganado lesión. Mis 10. Enhorabuena. Puedes matarme. Venga, Simón dice apuntad. No he dicho Simón, pero bueno. Mewel dice apuntad. La verdad es que no sé si apuntais o no, porque no se ve. Vale. Inclinaros hacia un lado. Y este. Está ya inclinado de antes. Ok, cuidado. Se ha matado. Bueno. Se ha matado uno. Vale. Simón dice inclinaros a un lado. La vergüeta cagar. Vale. Mewel dice inclinaros a un lado. Mewel dice inclinaros al otro. Mewel dice inclinaros al otro. Inclinaros al otro. Vale. Mewel dice tumbados. ¿Y qué pasa si digo Mewel dice dropear el sedax? Vale, vale. Mewel dice vacíaz el cargador. Vale, a ver. Vacíaz el cargador. Creo que se han percatado del error. ¡Ay, que gano mierda! Bueno, también ha muerto. El del sedax. El sedax ha salvado. Vale. Sí, 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 sí. Vale, pues. Pues venga, mutearos y jugamos esta. Y luego si queréis, pues. El que gane, si queréis que, en plan, que se ponga el de Mewel dice y ya está. A ver, avanza un poquito cabera si puedes. Y... ¿Quién es? A ver, skitter también, avanza un poquito. Ahí, perfecto. Vale. Pues vamos a jugar. Venga, a ver. Cuidado que te caes. Vuelvo a subir. Vale, a ver. Además ahora podemos hacer más interactivo, ya verás. Vale, te caes ahí. Vale, no pasa nada. Ok. Pues venga, Mewel dice... Tumbados. Espero que no caiga en el muro. Vale. Cuidado, cuidado. Pero no. Tumbados, tumbados. Si no digo que os levantéis, no... Ahí, vale. Mewel dice... Arrodillados. ¿Tumbados? La virgen... Bueno. Vale, vale. Venga, Mewel dice... Saltar para abajo. Volved a subir. Ha reculado. Miran, ha reculado. Venga, Mewel dice... Volved a subir. Cuando ha visto que no subía nadie se lo ha pensado. No, pero no lo matéis. Que se lo había pensado. Yo creo que... No merecía morir. Pero bueno. Venga. No matéis. No matéis de quiter. No matéis de cosas... Pero madre mía. Tosicidad en personalizadas también. Oye la leche. Mewel dice... Disparad un disparo de pistola. Bueno, ya he oído más de cinco disparos. Pero bueno. Venga, Mewel dice... Disparad con el arma principal. Mewel dice que adoréis al Lord. Vale, Mewel dice que... El último en tumbarse en la cama de padres... Muere. A ver quién va a ser el último. Claro, aquí tienen ventaja los atacantes. Ok. Vale, pues Mewel dice levantaros. Tumbaros en la cama. Maestro. Me has triado. Realmente él también se ha tumbado. El que no se ha tumbado. Este ha ganado. No sé quién es. Este que está disparando. Es el que ha ganado. Buen carrito que nos está dando ahí, Mewel. Ya ves, eh. 17 kilos. Mewel, Mewel, Mewel. ¿Acá qué? Ponte aquí al lado. ¿Están listos? Estamos listos. Ok. Lo hacemos con... Edgar dice... Vale, eso es. Sí, sí, con eso, con eso. Yo traigo el sedaxi. Véltalo, déjamelo. Verás tú. Pero los defusores no lo pueden coger, eh. Puedes activarlo. Ok. Edgar dice... ...que revienten los vidrios de las patrullas. Edgar dice... ...que regresen a la línea amarilla. Ah, Virán, a mí no se ha pillado cerca de esto. Timón dice... ...que se agachen. ...que se agachan a la línea amarilla. Cada vez es más complicado, eh. Sí, caray. Edgar dice... ...que se tire en el suelo. Técnicamente yo estoy tirando. Edgar dice... ...que disparen su arma secundaria. ...que se agachan a la línea amarilla. Ese se agachó. Que se paren. Toma. Edgar dice que se levanten. Edgar dice que disparen a la ventana que tienen atrás. ...que se tiran al suelo. ¿A cuántas rondas? Estamos a nueve rondas, chicos. ¡Ay! Bueno. Gracias. Edgar dice que llegue el último a subirse la escalera pierde. Pelea, pelea por subir. No puedo creer que no se va a ninguno. Coño, no se puede subir. Los atacantes creo que pueden hacer rap, eh. Por el lateral. Toma. El último, el último. ¿Quién? Luke ha dicho que no, que no. O sea, ¿qué vas a decir? En plan, eh... Lukefer dice o...? Ah, ya vamos por allá. Sí, Lukefer dice. Vale. Lukefer dice... ...sentaos. Yo me iba a buscar una silla dentro de la casa, ¿no? Simón dice... ...disparar. Bueno, hemos aprendido, eh. ¡Guave mía! Ahí siempre me equivoco yo. Lukefer dice... ...disparar al aire. La cabeyra intimida, eh, con la pistola desapuntando. Te reto que... ...te sugieras que pongas un cabeyra... Vale. Venga. ...miguel dice... ...disparar a la ventana que viene hacia atrás. Vaya suscriptores. Todos aprenden. Cabeyra dice... ...que quien llegue el último... ...a... ...aquella jarola... ...mierda. Lo mato. Sí, aquí. Está mirando a Mau para atrás. En plan... ...creo que me he equivocado. Los mato a estos. Sí. Sí, esa es la farola. Vale. Ok. Vale, no pasa nada. Lukefer dice... ...que... ...que... ...que os subáis ahí arriba... ...por las escaleras. ...ya empezamos. El último pierde. Ya ven, no se puede cerrar. No. Mátalos de Goy, máctalos y súbese. El último que suba pierde, ¿eh? Vamos, sube. Vamos. Ay, no, que pasa que perdemos... ...ah, bien, no, que pasa nada. No, 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 no.